Hola queridos amigos riojanos y logroñeses, vuelve la liga, vuelve el fútbol, vuelve la sociedad deportiva logroñés y este año además vuelve la gente a las gradas. Es el momento, es el momento de apoyar, es el momento de ir al fútbol y si vives fuera también hacerte simpatizante o lo que te salga de los cojones. El chino que tengo detrás, ese también vive fuera pero ayer me dijo que seguramente algo hará. Señores, viva el fútbol, viva el logroñés. ¡Suscríbete al canal!